Usted es asombroso. Es increíble. Ha trabajado, estudiado, se ha adaptado, planificado, orquestado y preparado. Así que por los siguientes minutos de este día hermoso, tómese el tiempo de no hacer nada, de no cumplir con ninguna expectativa, tómese este tiempo para usted. Respire profundamente. Respire lentamente. Permita que su mente se aclare. Donde quiera que esté y con cualquier vista al paisaje que tenga. Tómese estos minutos de ver cómo crece el pasto. Ver cómo seca la pintura. Ver cómo duerme su mascota. O ver esas nubes que van pasando. Respire. Respire. Inhale lentamente. Y exhale profundamente. Inhale lentamente. Inhale lentamente. Relaje. Relaje los hombros. Sonría con una gran sonrisa. Respire. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.